El eco de esta propuesta que ha presentado el empresariado privado en pasados días han hecho llegar a nuestra Presidenta a la Asamblea Departamental a través de su representante de los empresarios privados de Tarija, un proyecto de ley de diversificación económica productiva para ser considerado en el Pleno de la Asamblea Departamental. En ese marco hemos querido ser partícipes de esta iniciativa tan importante que nos parece puede ser una alternativa que significa lo que son las asociaciones públicos privadas para garantizar inversiones desde el sector privado y así poder generar obras que generen el mismo desarrollo en nuestro departamento y movimiento económico. En ese marco se ha presentado este proyecto de ley denominado Ley Marco para la Diversificación Económico Productiva del Departamento que tiene como finalidad desarrollar el marco normativo para las asociaciones público-privadas entre empresas públicas, departamentales de servicios públicos, sociedad de inversiones privadas y establecer fondos fiduciarios para el desarrollo de esta iniciativa. Hemos recibido también a través de notas formal en la Asamblea Departamental y entendemos también en la gobernación de Tarija de 2021. Gracias, personas. Gracias. Gracias, personas. Gracias por ver el video.